It's hard to breathe, but that's alright Saludos amigos de Youtube Esta vez venimos a jugar en una maquina de 5, 6, 7 bolas Les habla su compito adicto a las pinball amigos Y esta vez jugaremos 400 baros Andamos jodidos, todos Traqueteados la neta Y pues solamente vamos a estar jugando juegos al triple amigos Máquinas de 10 barotes Ya saben amigos apóyeme con su like y suscribiéndose si son nuevos Ya que en este canal mínimo subimos un video diario Y mandamos unos saludos Un saludo a Leonel Ramírez, a Diego García, a Bernal Antonio, a Michelle Cobra y a Jair Naink Un saludo a todos ellos amigos Pero si tu eres nuevo Si quieres un saludo amigos solamente suscríbete Y escríbelo ahí en los comentarios Y claro que si en algún video te vamos a saludar amigos Nada mas que a veces si tardamos un poquito amigos Porque varios son los que piden saludos Así que eso es lo único que posiblemente pues podamos tardar amigos Pero de que se les manda A huevo ojalá y nos prenda en Turquía No mame Ya que se habían quedado esos dos No iba a estar con madre Si es que si nos prendía uno Hay que buscarlo limpio No Estaba buscando el 3 para buscar esas argentinas Pero Pues ya vimos que no Que no se va a prestar ahorita la máquina Ahí está esa 11 Vamos a seguir dándole amigos No hay que agüitarnos ya Que más queda amigos Estas madres son un vicio Las pinches primas amigos Una vez que juegas te gana Y quieres otra vez jugar Y luego otra vez Aunque te gane Ahí por ahí estaba viendo Que un suscriptor decía que Que no mame Ya se había vuelto un bien pinche adicto a estas madres Que hasta Llegó a vender hasta sus muebles Algo así No es que la neta Estas madres son adictivas Yo también antes llegué A vender mi phone Hasta casi casi empeñarlo Todo por jugar a estas madres Y todo porque ese día Me había ganado bien culero la máquina amigos Ya ahí van unos 2000 baros me parece Ah pues así ahí sí ya Ya era bastantita lana amigos Pero esos eran Pues en mis inicios Porque Ya después conocí los hammer Supe como hacerlos Y todo el pedo Ahorita como si nada amigos Nada más usamos los truquitos Que Que una vez los había Ay a huevos Esa 9 Los truquitos mágicos Que luego ocupo amigos Cuando Cuando andamos bien necesitados Porque ya también casi no No me dedico a vaciar Vamos a comprarle una Vamos a comprarle una Es que para vaciar amigos Necesitas invertir Para empezar también lana Segunda Tiempo Que es lo que más debes de tener Porque hay que hacer Apantallar Que estás jugando Ya perdiste Y toda esa mamada Para que Como que Ni te hagan caso Así Ni se les haga Ni se les haga raro Y nada más que se distraigan No mames Perro 3 Nada más que se distraigan Fuga Le pegas el pinche hammer Y vámonos Mamis Buscábamos Esa 4 Esa 10 Esa 2 Y se va la pinche 3 Esa es lo que ya habíamos ganado amigos Son mamadas la neta Hay quienes me tiran Mierda la neta Así literal Que me estoy bien quejoso Y la madre Mames Si supieran estas madres Como duele perder tu lana A huevo Y otros decían Ya no juegues entonces Para que juegas También la hago por diversión Pero ya me divierta O Y a mi me gusta la neta Grabar pues Con eso para mi Es más que suficiente No tengo que darle el gusto A todos A huevo Si amigos Hay para los que apoyan Amigos Muchas gracias La neta pues Me motivan a seguir Subiendo videos amigos Claro que si Aquí vamos a estar Trayendo sus Sus videos amigos Pero siempre y cuando Pues apoyen con su like Ay no mames Esa 14 Esa 11 La 11 para asegurar A huevo Esta pinche 14 Vamos a buscar Esta 11 amigos Ojalá y caiga Ay no mames No 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 mames Va de nuevo amigos No mames Uy se me salió Un pinche tirote No mames Amigos Esta costando Que baje por ahí Ay no mames No 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 Esta cabrón Esta bien cardíaco Esto no quiere pasar Ahí entre la 11 No mames Que onda la neta Hasta mi me esta sorprendiendo No Se largo al pinche 5 amigos Pero mamá Nos las hizo Bien cansada No 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 La neta No puede ser A la 11 amigos A la 11 Pues yo creo que Le vamos a subir La apuesta amigos A la neta No me voy a andar Con rodeos O nos gana O le ganamos Que lo más seguro Es que nos gane Pero Por lo menos Lo intentamos No te vaya a decir A meter ahora Pinche 11 Porque no Que pinche Corajote La neta amigos Yo creo que Me ando pelando Aquí Hija de tu pinche Madre No 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 Mame Que pedo Que pedo Vámonos Recio amigos Tenga su madre Vamos a echarnos Los últimos Por nueve Ya que valga Madre La neta No pues ya valió Verga A ver Vamos a pensarla Hay que esperarnos A ver Que nos da Si no Tenemos que echarle Tranqui Cámara Hasta allá amigos Ojalá Que haya una de esas Que a huevos Había Pinche 9 La 3 Amigos Ya la estuviéramos Prendiendo Si se hubiera metido Primero esa Uf Joder Que pinche madre Pensé que si iba a la No mame Si iba a la 16 No lo vales Ya Para que prendes La neta 4 y 5 Ven Por lo menos Hay salud Amigos Otra vez Hasta allá Que mamadas Son esas Me la regresa Amigos Mames Hija de su Pinche madre Irala Irala Hija de su Pinche madre Ya métete Saco Dale la 3 Creo que Creo que te regaño Y apenas Empiezas a dar juego La 8 8 y 2 Amigos No mame Estaría bien Verga La enta Ay Hija de su Pinche madre Ya Aunque entre La pinche 1 Pero lo ideal Es la 8 Amigos No pinche 15 Hija de su Pinche madre No mames A ver Déjenme checo Si tengo una de 10 Huevo Creo que si la alcanza A comprar No mames No mames No mames Ah no mames Si alcanzamos A comprarla Amigos Que se empine Ahí en la 8 Una chulada Chinga tu madre Ya pasaste por ahí No 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 brincaste No mames A la bestia Que pedo Ahí va Chiquita No mames Perro 10 Bueno la neta Yo hasta aquí Voy a despedir El video Amigos Nos chingo La pinche máquina Nos chingo 40 barotes Amigos Y ahora si Que suena amigos Vámonos Porque la neta Se esta portando Culebra La máquina La neta Así no me late Seguirle dando Ni modo Ya será suerte Para la próxima Amigos Y bueno amigos Les muestro Las monedas Para que vean Que realmente Es de 10 barotes Ahí está amigos Como pueden ver La máquina Es de 10 barotes Nos vemos Hasta el siguiente video